En el día de hoy, vamos a jugar una batalla de construcción de Five Nights at Freddy's. ¿Túlero, estás totalmente listo? Vaya por dios. ¿Cómo? Me habías dicho que no era de eso. ¿Y de qué te he dicho que era? De animales fantásticos. A ver, ¿los animatrónicos se pueden considerar animales fantásticos? Sí, bueno, animales, animales, no diría yo. ¿Túlero? Aquí tenemos un montón de posibilidades. Así que dale al botón y a ver qué sale primero. ¡Toma! A ver. ¡Pinchería de Five Nights at Freddy's! ¡Toma! Pues venga, a construir pizzería de Five Nights at Freddy's. Pues venga, Toledo, tenemos cinco minutos. Espero que lo disfrutes. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Y obviamente vamos a hacer un poquito de trampas. Sí, sí, sí. Es que yo no puedo quedarme tranquilo si no hago un poco de trampas. Así que ya sabéis, vamos a utilizar los comandos mágicos súper sencillos. Simplemente hay que hacer así, barra, barra, pasta y ¡pum! ¡Ay, ay, ay! ¡Y aquí lo tenemos! ¡Vaya! Madre mía. Oye, casi me paso, ¿eh? ¡Es gigante, chaval! ¡Hala, qué guapo! Freddy Fazbear. Oye, qué guapo, chaval. ¡Qué pizzería! ¡Va a hacer una trolera! ¡Va a flipar! También te digo, tengo ganas de saber cómo va a hacer el trolero en la pizzería, pero... ¡Uy! ¡Da hasta miedo entrar! ¡Hola, chavola! ¡Y estas cabezas! ¡Hola, qué guapo! ¡Hombre! A ver, aquí hay un cartel vacío. Entiendo... ¡Madre mía! ¡Qué de cosas! ¡Qué de cosas, chaval! Precios, la salida... ¡Eh! ¡Madre mía! Hay de todo por aquí. Entiendo que esto es como el escenario, pero, claro, tampoco van a estar aquí los personajes de Peinets and Freddy's, porque, claro, ¿cómo van a estar aquí los animadrónicos? ¡Uh! Esta es como la zona de atrás. ¡Oh! ¡Está chulísima! Tengo ganas de ver la reacción de trolero. ¡Ay! ¿No me digas que están hechas? No, 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 ¿verdad? No, no. Digo, es que imagínate que están hechas las trampillas para poder ir por ahí. Eso estaría guapísimo. La idea, obviamente, es hacer trampas y hacer cosas en las movidas que hagamos trampas, pero es que aquí no tengo nada de construir. O sea, aquí, literalmente, es que ya está acabado. Es que está perfecto. No tengo que hacer nada en absoluto. Literalmente. O sea, ni siquiera tenemos un mod de Peinets and Freddy's para poder yo poner alguna cosa extra. Entonces, no sé, está tan chulo que lo voy a dejar tal cual. Vale, lo que no encuentro es la sala de cámaras. ¿Cuál está la sala de cámaras? Rollo, no la encuentro. Yo pensaba que estaría donde he ido ahora, pero no está allí. Aquí faltan como bloques. Vamos a poner así, por ejemplo. Y ya está, para que quede así como chulo. Y esto de aquí... ¡Ah, iguales! A ver... No, no puedo. No, no quepo. Por favor. Por favor. Quiero... Quiero entrar, por favor. Por favor. No. ¿Este es en la mar? A ver, si quito esto... No, tengo que quitar esto. Vale, ya puedo entrar. Pero claro, ahora lo he roto. ¡Ay! Vale, era... Bueno, una losa de Deep Slate. Eh, esta. Vale, la ponemos aquí. Y ahora... Creo que era esa. A ver, ¿dónde va esto? Vaya, por Dios. Vale, necesitamos aquí una trapdoor. Vale, no pasa nada. Lo ponemos. Y... Venga. Un momento. Tengo que... Como... No, no, no voy a poder, ¿no? Bueno, tío, pues... Yo qué sé. Es que quiero saber qué hay ahí. Eh... A ver, déjame salir, por favor. Entiendo que esto llega a algún lado. Pero, ¿dónde? No los... Ah, llega aquí. Llega... Ah, no. ¿Esto es como para escapar? No entiendo nada, os lo prometo. Si esto tiene pinta de ser algo como para escapar. ¿Veis? Se entra por aquí. Vale, 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 vale. Es como para escapar. Y por aquí... Vale, vale. Entiendo, entiendo. Bueno, realmente no es como para escapar. Entiendo que esto es lo que utilizan los animatrónicos para moverse entre sitios. Pero bueno. En fin. Eh... Vale, lo que no encuentro de nuevo es la sala de cámaras. Quiero la sala de cámaras. Restrooms. O sea, esto es como la zona de descanso. Eh... Showtime. A ver. No creo, ¿no? Qué guapo hubiese estado que hubiese funcionado, eh. Anda que no hubiese estado guapísimo. No encuentro la zona de cámaras. No sé dónde está. La verdad. Igual no hay. Igual... No sé. No, yo no es que no tengo ni idea. La verdad. Igual es esto, se supone. No lo sé. No tengo ni idea, honestamente. Si alguien lo sabe, que lo ponga en los comentarios. La verdad. Porque yo no lo encuentro. Por aquí no está. Por aquí tampoco. Porque por aquí llegamos ya donde estábamos antes. Esta es la salida. Oh, es aquí. Es aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene que ser 100% aquí. Vale, vale, vale. Sí que hay, sí que hay. Vale, es que yo no lo he llegado a encontrar. Vale, perfecto. Pues nada, realmente esto ya está. O sea, es que tampoco hay nada que hacer. Y literalmente. Literalmente hemos terminado. Así que nada. Vamos a esperar a que Trollero termine. Porque, claro. Él va a tardar un poquito más que yo. Y a ver lo que le da tiempo. En principio tenemos 5 minutos cada uno. Yo creo que los 5 minutos ya están pasando. O sea, ya habrá pasado. Vamos a dejarle un pelín más por si acaso. Para que pues tenga ahí un poco más de tiempo. Pero en principio yo ya he terminado. Así que... Voy a esperar un poquito. Un poquito más. Eh, mientras esperamos. Te podrías dejar un like. Y comenta si te gusta este nuevo formato de edición de vídeo. Que bueno, realmente no es nuevo. Es el que utilizábamos hace unos años. Así que comenta si te gusta. Comenta, 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 comenta. Ahora sí que sí. Trollero, he terminado. Sí, 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 sí. Yo también. ¿Cómo vas? Hola. Ya está. Pues venga, voy a ver el tuyo primero. A ver qué tal. Atento. ¡Uep! ¡Ojo! ¡Oye, oye! Es triépica, triépica. A ver, solo has hecho la... La, la, la... O sea, por otra vez no has hecho la pizzería. Solo has hecho la... Esta, la parte de adelante. Bueno, pero porque tú desde aquí lo ves. Mira, está Freddy ahí arriba y todo. Es como, como en los platos del oeste, de la tele. Haces solo la fachada para que parezca que estás ahí. Pero había que hacer la pizzería, trolero, entera. Bueno, está... A ver, te ha quedado muy bonita, he de decir. ¿A que sí? Es triépica. A ver, aquí estás... No hay nada que la pueda superar. Nada de nada. Yo creo que la mía sí puede, ¿eh? ¿Tú crees? Mira, mira, atento. Ven, vente, vente. Ven, te voy a dar una vuelta yo por la pizzería. Ven, 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 ven. ¿Pareces una moto que no arranca? Mira. ¡Hala! ¡Hala! ¡Oye! ¡Te presento la pizzería de Five Nights at Freddy's! ¡Qué locura! A ver. Claro, mira. Freddy Fazbear's Pizza. ¿Te has pasado, no? Esto es súper héroe. Mira, lo he puesto hasta por dentro. Mira, qué guay. Mira, en las cabezas. ¡Pim, pam! Mira, mira, mira. Esta chica. Sí, sí, sí. Está Top Bonnie. Bueno, bueno, bueno. ¡Madre mía! Y aquí tienes... Ahí está la salida. Por aquí tienes el escenario, la pizzería completa. Sí, 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 sí. Mira, mira, mira. Aquí tienes una pista de baile. ¡Ey! ¡Para echarte unos bailes! Sí, sí, sí. Es que esto es súper épico, Tolero. Pero aquí, pues, bueno, un montón de cosas. Y aquí está la pista donde, pues, está el escenario de los animatrónicos. ¡Hola! ¡Qué épico! Jolín, sí que te lo has currado bastante más que yo. Y también he hecho la sala de cámaras, aunque ahora mismo no recuerdo dónde la he hecho. Pues... Si no te acuerdas tú, ya me contarás. Es que me he currado mucho todo y no recuerdo dónde he puesto las cosas. Esta es la cocina, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí puedes pedirte una pizza, porque claro. Mira, y aquí está la sala de máquinas. Léalo, aquí es donde miran las cámaras. Nada, nada. Yo que tú no las miraría. Me lo he currado un montón, ¿eh? Jolín, tío. ¿Te has pasado tres pueblos y esa cabeza que hace ahí? Soy un currante, Tolero. Es porque da miedo. ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Bueno, creo que esta la he ganado yo. Eh... Creo que es momento... Pero por poco, ¿eh? Bueno, a ver, por poco, por poco. A ver. A ver si adivinas dónde esto... Ah, ya me ha visto. Vaya. Creo que es momento de elegir la siguiente construcción. ¡Trolero! Dale al botón y a ver qué es lo que sale. ¡Oba! Ha salido disparado. ¡Freddy! ¿Freddy? Jolín, verás tú. Eh... Esta te voy a ganar también, ¿eh? Lo voy a hacer épico. Ya verás. Adiós. ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, ahora tenemos que hacer a Freddy. Y obviamente voy a hacer trampas. ¿Qué os pensaba? ¿Y que esta vez me iba a hacer trampas? Pues claro que sí. Vamos a ponernos un poco más arriba. Creo que aquí está bastante bien. Y vamos a hacer barra, barra, paste. ¡Pum! Y aquí lo vamos a tener. A ver, a ver, a ver. Madre mía, es enorme. Vale. Me da la sensación de que voy a tener que ponerlo un poquito más arriba. Así que no pasa nada. Hacemos barra, barra, hundo. Ya aprovechamos para hacerle el rotate 90. Nos alejamos un poquito más. Subimos un poquito más. Y en principio con esto deberíamos de tenerlo perfecto. Vamos a ver. No, aún no está. Aún queda un pelín. Vale, no pasa nada. Porque hacemos barra, barra, hundo. Y subimos un poquito más. Y aquí ya sí que sí. Barra, barra, pasta tiene que ser suficiente. Si no, lo que voy a hacer es hacerle en Joel... Mira, no. Es que se pone como muy arriba, ¿lo veis? ¿Veis que se pone muy arriba? Vale, entonces nada. Esto es muy, muy fácil. Simplemente hacemos barra, barra, hundo. Subimos hasta donde estábamos antes. Que en principio no es mucho. Es hasta aquí. Barra, barra, pasta. ¡Pum! Y ahora lo vamos a tener. ¿Verdad que sí? Ahí está. Vale. Y ahora yo simplemente le voy a hacer un pedestal. Total, necesito gastar un poco de tiempo. Porque antes Trollero ha tenido muy poco tiempo. Así que vamos a darle un poco más. Vale, entonces venimos desde aquí. Y ahora venimos hasta este sitio. Está muy guapo, ¿eh? Por cierto, no he dicho nada, pero está muy guapo, la verdad. Y esto por aquí. Barra, barra set. Y grass. Vamos a echarle un ojo primero, ¿vale? Porque, oye, es verdad que no lo hemos visto muy de cerca. A ver qué tal está. A ver... Uy, es que está muy chulo, ¿eh? Está muy guapo. ¿Por qué tiene esto rojo? No lo entiendo. No, yo no pensaba que Freddy era entero marroncillo, así con tal, pero... Oye, queda muy guapo. Está como ensangrentado, está como enfadado. Me gusta mucho. Vale, podríamos ponerle dientes o algo, ¿no? Eso estaría guapo. Vale, vamos a hacer el pedestal. Vamos a hacer el pedestal, que bueno, va a ser un pedestal muy sencillo de piedra. Y tampoco me va a complicar mucho, la verdad. Seamos completamente sinceros. Mira, simplemente desde aquí, yo creo, ¿vale? Más o menos, desde aquí. Y ahora vamos a ir hasta el otro lado. Y hasta aquí, más o menos, lo vamos a subir. Hasta esa altura, un poquito menos. Ahí. ¡Pum! Barra set. Y vamos a hacer stone, ¿vale? Y ahí tenemos esto. Entonces, ahora para hacerlo un pelín más bonito. Tampoco penséis que me lo voy a currar mucho más. ¿Vale? Ponemos esto por aquí. Y venimos desde aquí hasta el otro lado. Justamente por aquí. Y a esta altura, más o menos, hacemos exactamente el mismo comando, ¿vale? Y podríamos hacerlo así todo el rato, pero no me apetece. Así que vamos a hacer el pedestal bonito, pero no va a ser nada del otro mundo, ya os lo digo. Simplemente venimos hasta aquí. Ahora venimos hasta aquí. ¡Pum! Y hacemos esto. Y ahora pillamos tres. Este no va a ser el último. El último va a ser el siguiente. ¿Vale? Pero desde aquí hasta aquí, más o menos. Ahí está. Hacemos así y así. Y ahora sí que sí, hacemos el último. Tal que aquí. Va a ser justamente a esta altura. Hasta aquí. ¡Pum! ¿Vale? Y tenemos el pedestal para que esté en el suelo, ¿sabéis? Para que no parezca aquí que esté... Que está volando. Vale, perfecto. Ahora, no sé si tenemos spikes. Es que no sé cómo... Ah, sí tenemos. Sí tenemos. Le vamos a poner unos dientes para que sea más... Ya sabéis, más agresivo. Para que dé un poquito más de miedo. Para que... ¡Oh, cómo mola! ¡Qué chulo está! Vale, simplemente... Diente, diente, diente. Mira, mira. Oye, no me vais a decir que no queda guapísimo así. Así queda espectacular. No, pero... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Y da todo el miedo, chaval! ¡Da todo el miedo! Vale, y aquí le ponemos otro diente. Incluso podríamos ponerle dientes como por dentro. Del palo aquí. Para que parezca como que... Tiene más dentadura. ¡Está guapísimo! Mira, 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 mira. Bueno, bueno, bueno. ¡Qué guapo está! Vale. ¿Qué más cosas podríamos cambiarle? Realmente el micrófono este está un poco raro. O sea, cambiarle esto para que quede un poco más... ¿Sabéis? Como más micrófono. Ahí está, perfecto. Le cambiamos esto. Ahí está, sí. Y realmente tampoco vamos a cambiarle mucho más. En plan, así está bastante bien. O sea, no es que tampoco voy yo aquí a... Mira, mira, mira. Vale. Es que el micrófono este como que no me acaba de convencer. Como que no me acaba de molar mucho, la verdad. No sé si os pasa. ¿Vale? ¿Así igual mejor? Sí, 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 sí. Bueno, bastante mejor, de hecho. Inclusive le podemos cambiar esto así. Así, 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 así. Vale, más oscuro. La verdad que no tiene tanto detalle, pero creo que se nota más que es un micrófono. Vale, genial. Y ahora esto de aquí... Yo no sé qué es. Debe ser como una corbatilla o algo así. No lo sé. No sé, pero está guapísimo. O sea, me vais a decir que no. Está chulo, pero chulo, chulo. Vale, yo le cambiaría quizás la redstone por lana roja. Como que la redstone no le acaba de quedar muy allá. Así que nada, pillamos de nuevo nuestro hacha mágica. Tukutun. Y desde... Pi, 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 pi. Aquí. Y la tenemos que subir hasta arriba. ¡Qué pereza! Venga, 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 subimos. Y si no te has suscrito todavía, aprovecha para suscribirte. Es el mejor momento para hacerlo. Venga, rápido, rápido, rápido. Venga, sube, 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 sube. De hecho, mira, le vamos a cambiar también eso. Que va a quedar bastante mejor. Vale, hasta aquí. Y hacemos barra, barra post 2. Y hacemos barra replace. Eh... Redstone bloke. Ahí está. Hasta... Tukututu es... Eh, no sé. Red wool, supongo, ¿no? Ahí está. ¡Buah, muchísimo mejor! ¿No? Sí, sí, sí. ¡Buah, mucho mejor! En mi opinión. No sé qué opinéis vosotros, pero creo que está bastante mejor que antes, la verdad. Así que nada, con esto hemos terminado. Espero que a tu leo le haya dado tiempo, porque a mí... ¡Uy! Se me acaba de ocurrir una cosa que no os lo vais a creer. No, 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 no. No creo que yo sea capaz, ¿no? No, pero estos son los dientes. Un momento, un momento, un momento, un momento. Claro, claro, claro. Es que, a ver, aquí tiene que haber unas pezuñas, ¿no? ¿O qué? Hombre, igual ahí no. Igual, justamente ahí no queda bien. Un momento que me estoy cargando a Freddy. Un momento que me estoy cargando a Freddy. Pero igual aquí... Mira, mira, mira. Está guapísimo. Me encanta. Me encanta, chaval. Me encanta. Bueno, ahora sí que sí. ¡Trolero! ¡He terminado! ¿Trolero? Yo también. Sí. ¡Amigo! Pues cuando quieras. ¡Mira a mi Freddy! ¡Flipa! No, hombre. Pero es que hay que mirarlo desde arriba. ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí que es Freddy! ¡100%. ¿Has visto? Está súper épico y súper currado. Oye, está bastante guapo, ¿eh? Me ha faltado taparle la boca, pero bueno. ¡Trolero! Me has impresionado, honestamente. No te lo esperabas, ¿verdad? Es que desde allí parece otra cosa. Sí, sí, sí. La verdad que he visto desde allí era raro uno, pero desde aquí está bastante guapo, ¿eh? Bueno, pero yo creo que es momento de ver el mío, ¿eh? Venga, a ver qué es lo que has hecho. Listo. Seguro que es una... ¡Te presento a Freddy Cantante! ¡Ostras! Pero si es tremendamente grande. ¡Hombre, claro! Y tiene, mira, le he puesto dientecitos. ¡Hala! Es verdad. Y también le he puesto pezuñas. ¿Cómo pezuñas? Es verdad, tiene pezuñas. Se podría cortar las uñas, la verdad. Y le he hecho un pedestal para que quede ahí más guapo. ¡Qué guapo, chaval! Te ha quedado triépico. Pero ¿te ha dado tiempo a esto? Hombre, claro que me ha dado tiempo a este. Y mira, un micrófono le he puesto para que es cantante. ¿Sí? ¿Que canta? Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría. ¿Te gustó? Yo creo que eso no canta, Freddy. ¿No? Bueno, lo intento. Así que... No canta un poquito de... Mira, canta así, espérate. ¿Me pongo el micrófono? Hace... Yo creo que eso no lo canta tampoco, ¿eh? ¿No canta eso? Yo creo que no canta eso. Vaya, la verdad. ¡De bueno, Tolero! ¡Vámonos! A por el último... La última batalla de construcción. A ver qué es lo que toca. ¡Suelo! ¡Tira de la palanca! A ver un botón. ¡Pum! A ver... ¡Chica! ¡Chica! ¡Chica, chico! ¡Vaya conmigo! ¡Chica, chica, chica! Pues nada, esa es la amarilla, ¿no? Pues vas a flipar, lo voy a hacer increíble. ¡Vas a flipar tú! Y ahora tú que hacer a chica. Y obviamente también vamos a hacer un montonazo de trampas. Atentos. Simplemente tendremos que venir por aquí. Oye, lo que no sé es si este va a estar en el suelo o también voy a tener que... Ah, mira. Este está perfecto. De hecho, lo tengo que hacer un poquito más abajo. Barra, barra, paste. Un pelín más abajo, de hecho, se puede hacer. Vale, y ahora lo vamos a rotar. Es decir, hay que hacer undo y hay que hacer... Barra, barra, rotate 90. Y con esto, en principio, lo podemos colocar aquí. Barra, barra, paste. ¡Pum! Se me ha ido como muy para allá. No, no, no quiero que esté tan cerca. Quiero que esté bastante más para allá. Un momento, un momento, un momento, un momento. Venimos hasta aquí. Y aquí sí lo podemos pegar. ¡Pum! ¡Ostras, qué grande es! ¡Es gigante! ¡Qué guapo! ¡Let's eat! ¡Uh, qué chulada, chaval! Vale. Obviamente aquí vamos a hacer lo mismo, pero tengo algo un poquito más travieso preparado para este. Y es que voy a aprovechar, que es el último ya que tenemos que hacer, ¿vale? Para hacer algo súper épico. Estaba yo entre dos opciones. La primera era cambiarle totalmente el color a chica y hacerle, yo que sé, color rosa, por ejemplo. O hacerle de color rojo y que sea como ébil. De hecho, mirad, lo que podemos hacer, lo que sí podemos hacer 100%, es pillar lana roja y hacer que tenga los ojos enfadados. Que ya esté súper enfa... Mira, 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 mira. ¡Qué locura! ¡Cómo mola! Oye, ¿por detrás no está hecho? A ver. ¡Ah, no, mira! ¡Por detrás no está! ¡Por detrás no está! ¿Cómo podemos solucionar esto? ¡Ostras, qué jaleo! Bueno, espero que no mire por detrás. ¿Es un bug o es que no está de verdad? No, no está de verdad. ¿Por qué? Esto he hecho... Bueno, no me ha dado tiempo. No tiene sentido que diga que no me ha dado tiempo porque la idea que tengo ahora es simple y llanamente venir por aquí y hacer lo siguiente. Simplemente venimos un poco más hacia atrás y hacemos barra, barra, paste y mira qué juzgo, chaval. Vale, undo, rotate 90 y... A ver esto. ¿Por aquí así? Venga. Mira, mira, mira. Vale, vamos a intentar que esté como de lado. Entonces simplemente hacemos undo y... O sea, de lado. Con de lado me refiero a que esté cerca, ¿sabes? Como al lado. Detrás, pero al lado. Eso es. Justo, justo, justo. Aquí tenemos a Foxy. Es que me ha sobrado tiempo y he hecho a los dos. Y además también va a estar enfadado. Y también le vamos a poner los dientes. Obviamente. Que queden guapos, guapos. A ver, voy a pillar aquí los dientes. Un momento. Pum. Y vamos a ponerlo. Tengo una gana de ver la reacción de trollero. A ver cómo reacciona. A que de repente no solamente me ha dado tiempo a hacer a uno gigante, sino que he hecho dos. Va a decir, pero, pero, Hardy, si no había que construir a Foxy. Y yo es que me ha sobrado tiempo. Tengo muchísimas ganas de verlo. Qué ganas tengo de ver su reacción. Vale, vamos a acabar esto. Y es que, cuidado, que esto aún no ha acabado. Y es que tengo otra sorpresa más preparada, eh. Tengo otra sorpresa más preparada. Que no os la vais a venir, venir. Vale, ahí está. No os la vais a venir. No sé qué he dicho. Está mal, muy mal dicho, ¿no? No os la vais a ver, venir. Ahora sí. Vale, de nuevo, que esté enfadado. Y este, obviamente, como tiene este en el ojo, pues ahí no puedo ponerle el ojo rojo. Vale, entonces, nada. De hecho, vamos a ir ahora por detrás. Porque la idea es que este sea secreto. Y simplemente tenemos que hacer lo siguiente. ¿Estáis listos? Venga, vamos por allá. ¡Qué guapo está! ¡Qué bien hecho! Ahora sí está hecho súper chulo. Vale, vamos a pedir rápidamente la lana esta de aquí. Mira, mira, mira. ¡Está hecho chulísimo! ¡Qué guapo! Vale, y le vamos a cambiar esto por rojo. De hecho, deberíamos ponerle un rojo diferente. Un rojo quizás... ¿Azulejo? No sé si rojo o azulejo. Vamos a hacerle como así y así. Para que se note que es el ojo y que está enfadado. Porque es que si no, no se distingue del resto. Como es rojo también, como eso. Mira, mira, mira. Madre mía, cómo mola, eh. Es que mola muchísimo. Vale, le vamos a poner spikes también. Para que tenga dientes afilados. Y de más miedo todavía. Y ahora sí que sí hemos terminado. No solo nos ha dado tiempo a construir uno. Sino que nos ha dado tiempo a construir dos. Nah, es una locura. Es una locura. Ponedme por los comentarios cuál es vuestro personaje animatrónico favorito de Final Fantasy Freddy's. Yo creo que para mí Freddy, es que Freddy mola un montón. O sea, este es Foxy, ¿vale? Freddy lo hemos hecho antes. Pero es que Freddy me encanta. Aunque Foxy mola un montón también. Bueno, creo que hemos terminado. Creo que esto está listo. Así que simplemente tenemos que pasar a preguntarle a este señor si ha terminado. Espero que sí, la verdad. Va a flipar. No es que no se lo va a venir porque, claro, va a haber esto. Voy a decirle, bueno, la verdad que me ha dado tiempo a hacer algo más. Trollero, he terminado. Estoy justo. Es que acabo de terminar justamente ahora. Eres un Prisas. Eh, la verdad que yo he ido sobrado de tiempo, ¿eh? ¿Tú has ido sobrado de tiempo? Pues a mí casi que me ha faltado. Mira, adentro lo que he hecho. Eso es que te lo he currado mucho, ¿eh? Mira qué piernas. ¡HOLO! Le he hecho el babero y todo. ¡Pero qué curradote! Mira qué boca tiene. ¿Te meto un bocado? ¡HOLO! Mira este heladito de fresa que le has hecho. Pero, Trollero, te ha quedado impresionante. Acá sé, acá sé. Oye, 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 esta igual me ganas, ¿eh? Hombre, y tanto que sí. Y tanto que sí. Ya está bien. Te ha quedado increíble. Ya está bien de tu... Superbacia. Bueno, Trollero, ven que tengas el mío. A ver qué te parece. A mí es que me he sobrado tiempo y también he hecho a Foxy. Ah, que te ha sobrado tiempo y has hecho a Foxy también. Sí, y también he hecho a Bonnie. Porque me ha sobrado tiempo y he hecho a Bonnie también. Pero, ¿cómo te va a sobrar tiempo e inútil? Sí, sí, sí. Es que he puesto dientecitos también, mira. Y te fijas en la boca de... Mira, de chica, por ejemplo. Tiene dientecitos. Uy, uy, uy. Aquí hay algo que ya no me cuadra, ¿eh? ¿Cómo que hay algo que no te cuadra, Trollero? No sé de qué me hablas. No tiene sentido. No puede ser que hayas hecho a estos bichos tan grandes. Hombre, y con dientecitos todos, ¿eh? Y enfadados. Miren los ojos. Tienen los ojos rojos todos. Ay, pero ¿cómo te he dado tiempo a hacer esto? Si el mío era súper pequeño. Nada, Trollero. Lo reconozco. He hecho trampas. Pero solo por ver tu reacción ha merecido completamente la pena. Tío, eres un tramposo. ¿Te has pasado? Pues dale, por listo ahora he ganado yo. No. Sí, no. Victoria magistral de chica y sus, eh, miserias. ¿Ha ganado? ¿Sabes quién? La amistad. ¿Haciendo trampas? Pero somos más amigos que antes. O menos. O más. Yo he perdido confianza y eso es lo más difícil de recuperar. ¿Pero sabes qué has ganado? ¿El qué? Los amigos que haces por el camino. Ay, de verdad, qué tramposo, qué tramposo.